La ceremonia de apertura de los Juegos de Río, los primeros en Sudamérica, tuvo lugar el viernes en el Estadio Maracaná. Los Juegos Artificiales y la música dieron paso a la imaginación del público para hacer un recorrido por la cultura y el arte brasileño. Nuestro país también es creativo, también tiene cosas para que el mundo vea, para que el mundo las conozca. El mundo bien conocido. El acto abre dos semanas de competiciones en la ciudad carioca.